Eso es un mundo de agua, entonces yo creo que es un gran reflejo de lo que podemos esperar en el 2014 y el 2015 en torno al tema del agua. En Chihuahua las presas están subiendo de nivel todavía, el día de hoy amaneció la presa, la boquilla subiendo arriba de 350 metros cúbicos por segundo y eso le garantiza a la región del centro sur del estado un ciclo agrícola 2014 y 2015.